¡Suscríbete! La directiva local que además parte como amistoso. Con todo lo que se ha dicho en la previa del partido, ahora la expectación bulla en el estadio cuando comienza el partido. ¡Qué bien ha recuperado! Veamos qué es de ese ataque. ¡Qué bien está hoy la defensa! No como el otro día que cantaba por Soleari. ¡Ojo que va a tener problemas a la hora de recibirla! ¡Maravilloso cómo colocó la pelota a las espaldas! Y anticipándose a todos, recupera la posición para su equipo. ¡Qué pelota le puso! ¡Menudo efecto! ¡Evita el peligro despejando el balón con la cabeza! ¡Ese balón largo ha tenido mucho sentido! Otra vez más. ¡Ojo que le tiembla la pierna al defensor después del pelotazo! ¡Acabará en gol! ¡Eso es! ¡Su primer gol en casita! ¡Qué gol más bueno! ¡Con lo bien colocado que estaba el portero! ¡Viéndole hacerlo a que parece facilito! ¡Se abre el marcador! ¡1-0! ¡Señala el electrónico! ¡Cuidado porque vienen! ¡No de uno en uno, sino todos juntos! ¡El balón se va por detrás de la línea de fondo! ¡Y eso es saque de puerta! ¡Esa falta les va a dar un libre directo! ¡Qué bien posicionados están! ¡Tiene mucho espacio para despejar! ¡No es la jugada más fácil del mundo! ¡Pero no sería la primera vez que se marca un gol incluso desde más lejos! ¡Qué bien ha recuperado la posición del esférico en una zona muy peligrosa! ¡Yo creo que tiene el punto de mira hoy desviado! ¡No estará muy contento de cómo le ha salido ese disparo! ¡Vaya pase más bueno! ¡Si se la ponen a huevo! ¡Qué es lo que va a hacer el chaval! ¡Atacan a la defensa por las bandas! ¡El asistente levanta el banderín para señalar la falta! ¡El balón vuelo hacia la portería! ¡Muy buena esta primera intervención del portero Manolo! ¡Buen corte! ¡Qué manera de cortar un ataque! ¡Qué maravilla los de atrás! Aplausos. Una buena oportunidad para... ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! Está que se sale. Sin duda no será su último gol. Espero no equivocarme. Segundo gol en el día de hoy. La pregunta es... ¿Quién conseguirá el tercero? El electrónico refleja lo que vemos en el campo. 2 a 0. Conecta con su compañero. Con algo de fortuna. No ha corrido riesgos. Un despeje de la vieja escuela. ¡Buen balón en largo! ¡Vamos, que tiene que despejar la bala! El portero no se complica lo más mínimo. 2 a 0 al término de los primeros 45 minutos. No sé si alguna vez he visto una primera mitad tan desequilibrada, Manolo. Han estado completamente arrinconados durante los primeros 45 minutos. Y me temo que las cosas no van a mejorar. Y me temo también que el entrenador tendrá que preparar un buen discurso para el descanso en el que no creo que los jugadores escuchen demasiados elogios. Ambos entrenadores, imagino que habrán dado sus instrucciones en el descanso. Veremos si han acertado o no. El pase llega a un compañero. ¡Qué buen balón ha puesto! Recoge el balón. ¡De aquí se puede sacar algo! El esférico se va afuera y termina en córner. ¡El balón acaba en manos del Cancervero! El portero pone el balón en juego. ¡Vamos, chaval! ¡Vuelve a intentarlo a ver si tiene suerte! ¡Amigos míos, si lo hubieras metido, hubiera sido sensacional! ¡Vamos, chaval! ¡Gol! ¡Sin duda un gol para enmarcar! Un milímetro más arriba y hubiera sido rechazada por el larguero. Ahora sin duda van a buscar el gol del empate. 2-1 el empate está ahora más cerca. ¡Vamos, chaval! Llegó tarde el balón y se llevó por delante al rival. Ahí está el primer cambio del encuentro. No sé yo si lo que estaba demandando el partido ahora mismo era un cambio. Pero mira, por suerte yo no soy el técnico. ¡Vaya él! Ese chico por alto es una auténtica fiera. Si la pone bien, eso puede ser gol, Manolo. El balón está dentro del área. ¡Qué bien dribla da gusto! ¡Cómo se planta delante del peligro! ¡Así se las ponía la... ¡Ah, materializado! ¡Qué golazo! ¡Qué clase! Sin duda mañana este gol va a ser de lo más comentado. ¡Gracias! El defensor se hace con ella ¡Qué bien se llevó el balón! Han tenido el gol en sus manos Pero no han sabido definir ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Yo creo que es que no quieren meter gol Están posicionados correctamente Puede que el árbitro entienda Que es merecedora de tarjeta ¡Qué bien lavado! ¡Qué maravilla! ¡Qué dribbling! Izquierda, derecha, derecha, izquierda Cuidado que este equipo prepara muy bien los saques de banda Va con efecto Dios mío de mi vida Pero si parece esto un videojuego Si es de broma como chutan No conviene dejar pasar balones como ese Para mí, falta clara El portero tendría que darle las gracias Inicia el ataque el mismo portero ¡Qué visión ha tenido el jugador! Juegan a mover el balón Vamos chaval Quítate el portero Y serás noticia en el país El portero decidió poner la pelota En juego con la mano Se atreve a chutar desde ahí Con un segundo más Seguro que hubiera engatillado perfectamente al balón Tendría que haber aprovechado mejor la seguridad Que le daba su gol de antes Atención porque pelean Para bajar esa diferencia de goles ¡Qué buen centro! Repelen el ataque con un buen pelotazo ¡Qué balón largo que recupera un compañero! Suena el pitido final Los jugadores abandonan el terreno de juego Con el 3-1 en el marcador No había un claro favorito Manolo Pero el esfuerzo y la entrega del equipo Han dado sus frutos